Hay delitos electorales que el Ministerio Público estará persiguiendo y sometiendo si habría lugar, seguro que sí. Pero ojalá que no tengamos que someter a nadie, que arrestar a nadie, porque todo el mundo se apegue a lo que dice la ley. Eso es lo que queremos. Queremos hacer un llamado a toda la población de la provincia de España a ir tranquilos a las elecciones, a este certamen electorales. Vamos a ir el próximo domingo sin problemas. Después de todo, todos somos hermanos, todos somos amigos. Este certamen pasará, el que ganó, ganó, el que perdió, perdió. Y el mundo seguirá su agitado curso, como dice el refrán. Solo pedirle eso, que acude a todo el mundo a sus turnas a cumplir con ese deber ciudadano, pero de forma educada, no tan pacífica, siempre apegado al respecto de la ley.